Harto de mi Duerme en mi lecho De causa e efecto deslealtad Y de banalidad Me domare un somnifero y a ver Si al menos dormiré Recorreré calles perdidas Zonas lejanas que olvide Y ganas que deje Y encontraré Almas dispersas En esta niebla densa Que no deja ver la luz Un día todo esto cambiará Y el año cero vendrá Y el año cero vendrá Yo te querré Aunque me falles Y si tu loca belleidad A ti me puede atar Una jodida guerra no vendrá Solo a confettiare La realidad Y el año cero vendrá Y el año cero vendrá Así una nueva luz Esgarrará El cielo que no ha visto Nadie más Más Y el año cero vendrá Y el año cero vendrá El año cero vendrá Y el año cero vendrá Y el año cero vendrá ¡Más Jornal m Más 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 Gracias.